Este sábado queremos invitar a todas las mujeres de Pelarco a que pasen un día... queremos que sean reinas, de pies a cabeza, por lo tanto desde las 3 de la tarde los invitamos en el fronte y la municipalidad a compartir, a disfrutar, a que se vean bonitas, a que la municipalidad los regalonee, así que hoy día todas las mujeres invitadas, las mujeres de Pelarco, el próximo día sábado desde las 3 de la tarde a que sean por un día nuestras reinas a nivel comunal, así que todas las mujeres invitadas desde las 3 de la tarde en el fronte y la municipalidad.